¿Cuál es la primera victoria en el primer partido en mejor estreno imposible? Bueno, no podemos estar más que muy contentos por los tres puntos, por esa victoria y empezar este año con una alegría para todos los que componemos el club. Teníamos la ilusión de tener un inicio de liga diferente al de estos últimos años. Veníamos trabajando muy bien a nivel del equipo, pero también quiero acordarme hoy, pese a que es el primer día, de toda la gente que hay detrás, que nos ha animado, directivos, gente para hacer las fichas. Creo que venimos trabajando en una línea como club más estable, de ascendente y creo que los tres puntos son de todos y muy contento por ellos. Os lo ha puesto difícil Unami, lo hablabais en la previa, lo comentábamos en los días antes. Era un equipo con ilusión, lo comentó también Hagi y varios jugadores. ¿Lo iba a poner difícil, que sea que fuera un recién ascendido? Sí, ha demostrado que es un equipo muy competitivo. Además, creo que la acción de Irra del gol ha sido clave, porque si no el partido posiblemente todavía habría tenido un nivel de igualdad mucho mayor. Pero bueno, ciertamente que esa acción nos abre el partido en la primera parte y luego sabíamos que en la segunda parte, si sabíamos sufrir en momentos puntuales íbamos a tener nuestras opciones para matar el partido y así ha sido. ¿Cómo has visto a los chavales? Porque es verdad que se ha empezado con un bloque, los resultados de pretemporada han quedado atrás, pero no salieron positivos, las sensaciones sí. ¿Cómo has visto a nivel de conjunto? Porque claro, el siguiente Miura, desde el Real Ávila, es un partido ya de otra categoría, por decirlo así. Bueno, evidentemente que es jornada uno y por lo tanto, como todos los equipos, tenemos todavía que ajustar ciertas cosas. Tenemos también que seguir cogiendo cierto ritmo competitivo. Hoy además, fijaros el calor que ha hecho, que también ha hecho mella en los jugadores. Pero bueno, creo que es momento de dar valor a la victoria, de también hacer ese ejercicio de autocrítica, sabiendo que no todo está bien, que tenemos que ajustar y mejorar mucho. Y bueno, ya desde el lunes, creo que lo mismo desde mañana, empezaremos a preparar el siguiente rival, que es la visita del Ávila. ¿Podrás contar con todos los efectivos para esta semana? Han empezado ya, Alex Gómez estaba entrenando, todavía quedará un poquito. En el caso de Jaime, además, ¿cómo está la enfermería? Bueno, pues yo creo que el caso de Jorge, que era por sanción, por supuesto, que podremos contar con él. Que yo sepa, nadie ha acabado con molestias importantes, por lo tanto, todos los que han estado hoy podrán estar. Y luego, pues bueno, tenemos el caso de Uli, que sabemos que va más en tiempo. Tenemos el tema de Alex, que va muy positivo, pero queremos que siga cumpliendo etapas y todavía será pronto para que reaparezca. Y el caso de Jaime es el que creemos que sí que puede estar ya, porque esta semana tomamos la decisión final ayer de que se quedase y no forzarle. Pero es posible que la semana que viene ya está al ritmo de sus compañeros y, por lo tanto, pueda entrar en convocatoria si lo estimamos oportuno. Los que estén lo darán todo contra el Ávila. Lo que es inegable es que esta arandina, a diferencia del año pasado, que hay que ser también autocríticos, tiene pegada. Bueno, era importante en ese sentido mejorar en las áreas de días de pretemporada, que nos había penalizado mucho tanto en la propia como sobre todo de cara a gol, algún día que habíamos generado mucho. Y hoy, en ese sentido, ya digo, creo que ha sido clave el primer gol de Irla, aparte de ser un golazo, sobre todo por el momento en el que ha sido y que nos condicionaba la segunda parte para estar más cómodos. Y luego, pues bueno, muy contento que los dos capitanes hayan hecho, en este caso, dos golazos para darnos esa tranquilidad en los últimos minutos. Y ya digo, sobre todo, importancia de la victoria de los tres puntos, portería cero, vamos en la línea que queremos. Y ya digo, vamos en la línea que queremos.